Cuarta Copa Tronosa, del 26 al 28 de agosto, modalidad, péndulo, saltando, club tronosa a las tablas, inscripciones, 200 balboas por equipo, con mil balboas al primer lugar, 400 al segundo, además, premio al jugador más valioso de la gran final, equipos que participarán, los reales, la tronosa, juventud macaraqueña, deportivo la villa, team A, la familia, los novatos, no te puedes perder ese evento, que echará chispas. Cuarta Copa Tronosa, del 26 al 28 de agosto, club tronosa a las tablas, patrocina, distribuidora GBS, la marca de calidad.